En el capítulo anterior hicimos muchos, muchos encargos, y en el capítulo de hoy vamos a seguir ya con la historia principal. Al fin, es justo y necesario que prosigamos. ¿Qué pasa, pequeño? Justo ahora un fantasma va sobre mí. ¿Lo viste? Yo no vi nada. Yo sí lo vi. ¡Cállate, bombet! Yo no vi nada. Los fantasmas no existen. ¡Tú debiste haberlo visto! ¡Otra vez está allá! No veo nada. Mario, tal vez tienes síndrome postraumático y no te deberías burlar de él. ¡Cállate, bombet! Eso solo es para las personas que vivieron guerras. Puede ser el fantasma de su amigo muerto en guerra. ¡No, no, no! ¡Está por el otro lado! ¿Ves, bombet? ¡Está loco! No necesita más que una terapia. Tal vez un psiquiatra. Se, 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 se va para el bosque. ¡Mario! ¡Esta locura no tiene fin! ¿Vas a entrar al bosque y ver lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Estoy muy avergonzada de decir que este es mi trabajo. ¡Pero, no, yo no puedo ir! ¡Estoy muy asustada por los fantasmas! ¡Por favor! ¡Confía en ti, Mario! ¡Ay, qué simpático, bonito! ¡Vamos a ver si Copacú tiene algún encargo para mí! Bueno, no, vamos a ver qué hay en el bosque. ¡Mmm! ¡Nada! ¡Mmm! ¡Aquí no hay nada! Aquí yo siempre debería... ¡Sí, sí hay algo! ¡Pero luego! ¡Luego lo veremos! ¡Luego lo veremos! Vamos a guardar el avance. Y por aquí, en la nada, aparece... ¡Oh, ¿qué es eso? Perdóname, señor. ¿Podría ser que usted sea Mario? ¿Cómo se encuentra, señor? Mi ama desea verlo. Si pudiera, sería, por favor, tan amable de encontrarnos en la mansión que está allá lejos del Forever Forest. Mi ama, así como a mí, tiene en posesión a una de las grandes Star Spirits. Por favor, no tarden en arribar. Nosotros esperaremos su llegada con una cálida bienvenida. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡No solo me viene! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bombet! ¿Qué fue eso? Fue un fantasma, Mario. ¡No, Bombet! ¡Los fantasmas no existen! ¡No existen! Vamos a cambiar a bombet. No porque la odie, sino porque aquí habrá nuevos enemigos. El Forever Forest, ahí adelante. ¡Ah! ¡Aquí está embrujado, cumbario! Vamos a darles, eh, no, eh, no, eh, a ver, a ver, primero, cumbario. ¿Qué no, qué sabe sobre las plantas piraña? Esta es una piraña planta. Esta es una piraña planta. Las pirañas plantas salen del suelo de forma, en momentos inesperados. Así que debes de mantenerte en guardia. Vida 5, poder. Dede ataque 3, defensa 0. Las has visto en cada una de tus aventuras, así que supongo que las conoces muy bien. Tienen mandíbulas muy afiladas, así que serás mordido e intenta saltar sobre ellas. Ellas sonríen después de morder a la gente. Creo que tienen un síndrome un poco raro. Bueno, no sé. Ahí está mi chiste. ¿Si hago 3 o hago 2? Sí, hago 4, güey, a huevo. ¡Au! Ya, solamente... ¡Uy! Más poder. No debía haber hecho el poder... El... De haber sabido. No debía haber hecho el otro ataque. ¡Un bario! ¡Estamos perdidas! ¡Perdidas! ¡Perdidas! ¡Ya le dimos la vuelta! Vaya, este bosque es realmente oscuro y espeluznante. La gente dice que si tú no escoges el camino correcto, te perderás totalmente. Ni puedo creerlo. Esto parece que el tipo de lugar donde puedes quedarte perdido. Y entonces los monstruos vienen detrás de los matorrales. ¡Hey! ¿Notaste ese pasto que está allá? Te juro, te juro, Mario. ¡Te juro que lo vi moverse! Ok. Eh... ¡Aquí! ¡Cumbario! ¡Hola, viejito! ¿Qué cosa estás haciendo? Se me fue su voz, güey. Se me fue su voz. Este es el Forever Forest. Estoy usando la voz de viejito genérico, así que no me digan nada. Este es el Forever Forest. El camino allá de adelante es extremadamente peligroso. ¿Sabías que es mejor darse la vuelta? ¡Nunca! Soy Mario Bros. Eh... Bueno, así que... Esa es tu historia. Has sido invitado a la mansión de los bus. No. Bueno, sí. Espero no terminar secuestrado. Tú puedes pasar entonces. ¡Escucha cuidadosamente! Si tú quieres pasar a través de este bosque, tú tienes que prestar mucha, mucha atención a tu alrededor. Si tú escoges un mal camino, vas a regresar al inicio del bosque. Antes de que tú lo sepas, el área alrededor del camino correcto siempre parece diferente. Pero yo no los juzgo. ¡Solamente Dios puede hacer eso! Mira atentamente por pistas. Tú puedes ver a un maricón con tan solo la mirada. ¡Digo! ¡Digo! Por ejemplo, en esta área. Mira muy bien en los árboles que están alrededor. Si uno de ellos parece un poco... Se parece un poco extraño. No sé, como que le brillan unos ojos. El área cerca de ese árbol es el camino que tú debes de tomar. Estas pistas pueden ser muy diferentes unas de otras en el bosque. Así que tú tienes que ver muy, muy cuidadosamente. ¡Ya me voy! Espero no volver a salir. Ok, hay otro enemigo aquí, sí. Sí, sí, sí. Hay otro enemigo. ¡Ay! ¡No le pude pegar! Pero sí, este es otro enemigo. Mira, sin el poder de la bailarina hago seis con Power Smash. Y solito, con el poder de la bailarina, hago nueve. Así que sí, sí te da tu subidón. ¿Qué sabes del Fussy Forest? Este es un Fussy Forest. Son fuzzies que vives en el bosque y siempre son verdes. Vida seis, ataque uno, defensa cero. Si ellos te agarran, absorberán tu vida y ahí la añadirán a la propia. Son unos demonios. Eso no es bueno. Oh, y a veces se dividen. Y si ellos se dividen, ellos se volverán más fuertes. Intentas vencerlos antes de que puedan explayarse. Explayarse, o sea, explitear. Explitear es como que... Antes de que se dividan. Tengo algo que... Este hace cuatro. A ver, vamos a darle... Con un martillito. Ah, Gumbario hace muy bien su ataque. Ah, rayos. Por eso, ataqué solo a uno. Para que... Este... Por eso solo ataqué a uno. Para... Para que... Cuando me absorbiera el HP... Este... No lo curara. Ah, ¿por qué? Ah, sí, 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 la agarré, sí, la agarré. A ver, déjenme ver si me falta algo aquí en el Forever Forest. Disculpen esta interrupción. Lo que pasa es que estaba checando el Forever Forest. Y... Vamos... Oh, rayos. Bueno, vamos a pelear contra esta cosa. Y... Ah, no he mostrado lo que hace Multibunds. Multibunds ataca a todos los enemigos en línea recta. Vamos a hacerle. Uno. Dos. Tres. Qué pena que solo haga uno de ataque. Y... Power Shell los ataca... Muy bien a todos. Como el primero está mareado, no me preocupa. Au. Mejor debería ser más... Eso, mamona. Vamos a recuperar un poco de FP. Y... Así obtenemos también un poquito de dinero. Estaba checando en... Qué me hace falta. Y podemos agarrar un par de cositas. Estando aquí en el Forever Forest. Porque... Eh... Luego se me van a olvidar. ¿Qué fue eso? Cooper, ¿escuchaste eso? O por dios en los ojos. ¡Corre, Cooper, corre! Bien. Entonces, en el Forever Forest habrá pistas de lo que podemos encontrar. Hmm... Me pregunto si algo será evidente o no será evidente. Ok. Estas cosas sí son muy, muy diferentes. Taran. Aquí... Vámonos. Creo que tengo que dar toda la vuelta. Ajá. En el área central... Encontramos a una de estas cosas. Oye, hola. Soy un... Oye, y... Vengo de una tierra llamada... Flower Fields. ¡No había encerrado ya ese antro! Oh. Una... Una semilla de flor. ¿Quieres que te da mi semilla? Bueno, te la voy a dar. ¿O no debería? Bueno, supongo que si te la doy... Eh... Aquí vamos. Acuerdo, tuvimos ese... Oh, no. Cooper, te alburearon. Mario, Mario, obtuviste esa semilla. Cooper, no lo hagas evidente. Una semilla. Debes de plantarla en el jardín de flores de Toad Home. Por favor, plántala en algún lugar bonito. Y ten mucho cuidado con ella. O sea, quírela mucho y eso. Si tú la plantas en algún lugar que sea malo y... Lo encuentro... Ay. Te voy a embrujar. Bueno, te voy a maldecir. Mucho. Qué simpático, bonito. Ah, por aquí. Bien. Ok. En esta área... Hay cositas. Hay cositas. A ver. Me gustaría... Ok. El camino correcto son estos honguitos. No lo sé. ¡Ah! A ver. Está derechito. Aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro. A ver, vamos a ver si podemos salir por acá. Y si no hacemos corte. Un saludo. A ver. Aquí hay algo raro. Y si no... Hay algo raro.